Hay mucha gente que está en España deseando que vaya mal económicamente, que esto se gripe. Hay mucha gente a la que le gustaría apuntarse otra vez al argumento de que siempre son los mismos los que se encargan en la economía. Y esto exige que tengamos un planteamiento muy sincero, muy sensato, todos, las instituciones y los sindicatos. Aquí hay experiencia, Paco. ¿Sabéis lo que significa corresponsabilizarse de los ritmos, de cómo hay que hacer las cosas, de no ansiarse? Quien más interés tiene en que el estado del bienestar sea sostenible es quien lo crea. Quien más le interesa que no sea sostenible es el que no cree. Por tanto, el concepto de sostenibilidad yo diría que es un concepto claramente progresista. Y hoy hay mucha gente que está intentando prefabricar un ambiente en el que, de una manera o de otra, el empeoramiento de la situación económica, y no digamos si se produce en el empleo, y no digamos ya si se produce en otros ámbitos sociales, signifique una conclusión ideológica. Por eso, la responsabilidad que tenemos no solo es mejorar las condiciones sociales del país, sino en conjunto la economía del país.